Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría enseñaros un libro muy divertido y original que les encanta a nuestros peques. Se llama El monstruo de colores, escrito por Ana Hienas de la editorial Flamboyant. Recomendado para niñas y niños a partir de dos años de edad en adelante, con un total de 20 páginas, todas ellas rígidas de cartón, lo que facilita bastante el manejo de los peques y la propia conservación del libro. El monstruo de colores se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. ¿Alguna vez os habéis hecho un lío con vuestras emociones? Pues eso mismo le ha sucedido al monstruo de colores, que deberá aprender a poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma. Con este magnífico álbum ilustrado y sus expresivas ilustraciones, vuestro hijo e hija podrá identificar con facilidad las distintas emociones que vive durante el día. Como veis, en versión mini, para que puedas llevártelo a cualquier lugar. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Un libro perfecto para nuestros peques, un recurso para el aula y para la biblioteca de tu casa. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.